Jesucristo, el mayor ejemplo de la perfección, Dios hecho hombre, vino al mundo con una sola misión, redimir a los hombres para darles salvación, el justo pagó por los pecadores, y el precio fue cada gota de su sangre derramada en una cruz. Por amor al mundo fue llevado al calvario, cargando con la transgresión la enfermedad y la maldición que había sobre cada ser humano, para librarnos de la esclavitud del pecado y abrirnos el único camino hacia el cielo. Pero antes de su último suspiro, estando colgado de la cruz, alzó sus ojos al cielo y al Padre dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y ahí todo fue consumado, porque el Hijo del Hombre fue desechado cumpliendo la voluntad del Padre que por los profetas en tiempos pasados fue anunciado. El Rey de los judíos que vino a salvar al mundo fue crucificado y sepultado entre los muertos. Pero a diferencia de la tumba de Mahoma, de la tumba de Buda, donde sus huesos permanecen hasta hoy en día, y no habiendo otro ídolo que haya resucitado todavía, hubo sólo un hombre llamado Cristo que al tercer día dejó la tumba vacía, dándonos así vida eterna y llevando a cabo su misión en la tierra. Y esta es la Pascua, la muerte de Cristo para perdonar nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos, para abrirnos el camino hacia el cielo.